Bueno, buenos días a todos lo primero. ¿Qué nos iba a decir hace cinco meses, cuando hablamos de cómo te ibas a vestir para conocer a los padres de Carlos, el pasado 20 de julio, que hoy íbamos a estar leyéndote esta carta? Era un día que querías que llegara y que a la vez te haga respeto, porque claro, eran los padres de Carlos. Querías que todo fuera bien, tenías muchas ganas de conocerles. Era un día que teníamos marcado en el calendario, nosotras incluidas. No sé si todos los que estáis aquí tuvisteis la gran oportunidad que tuvimos nosotras, de conocer a Celia personalmente. Para los que no habéis tenido esa suerte, brevemente os voy a explicar por qué su marcha ha sido tan importante y tan dura para nosotras. Celia siempre ha sido una persona muy especial en muchos aspectos. Por ejemplo, no le gustaba el chocolate, solo si era blanco. Tampoco le gustaba el jamón y el yogur tenía que ser en una temporada solo actividad. Celius, para muchas de nosotras, no solo era una buena persona, sino una excelente amiga. Era una niña con mucho carácter y cuando algo no le gustaba o no le parecía bien, se notaba rápidamente por su cara y porque me iba a tardar mucho en transmitir su desconformidad. Pero, ¿qué os vamos a contar nosotras de su maravillosa sonrisa? Algo que siempre le ha caracterizado. Y de su risa, más de lo mismo. Normalmente se reía con nosotras, pero otras veces de nosotras. Por no saber algo que para ella era súper normal, porque Celia era muy lista. Muchas veces leábamos wiki, de wikipedia, porque Celia sabía tantas cosas, incluso que gente para nuestra edad no sabíamos. Y para ella, súper extraño. Estar con ella siempre significaba aprender algo nuevo cada día. Si algo que le encantaba a Celia era dar abrazos. Da igual el lugar y la hora. Otra de sus muchas características era su pasión, su garra y cómo le gustaba inmortalizar todas sus experiencias, tanto dentro como fuera del campo. Y gracias a eso siempre vamos a tener con nosotras. De hecho, en el campeonato de Europa que jugamos en Islandia, que sin duda fue uno de los mejores campeonatos que yo he participado, que mejor nos fue, y que tanto dentro como fuera del campo lo pasamos súper bien, nos hizo un vídeo, pero decíos lo que está en YouTube, sería un recuerdo que estará con nosotras toda la vida. Y realmente os invitamos a que lo veáis si no lo habéis visto. A Celia la recordaremos por su disciplina, por su garra y su lucha. Dentro y fuera del campo, por los packs kilométricos que metía, que si no jugabas contra ella era estupendo, que luego jugabas contra ella no era tan estupendo. Por las bolas que llevaba con su nombre escrito, que si no lo sabéis, escribía a Celia muy grande en su bola. Le daba pavor confundirse de bola porque ya la había sucedido alguna vez, y jugar un forzón con ella era siempre una pequeña discusión sobre cómo marcar la bola. Una discusión que siempre acababa en recuerdo, porque si otra cosa le caracterizaba, perdón, en acuerdo, porque si otra cosa le caracterizaba era su poder de resolución. No había problema que Celia no pudiera resolver. Te vamos a echar mucho de menos, Celia. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu huella en nosotras ha sido imborrable. Y por último, a Marcos y a Miriam, que nos tenéis a vosotras para todo lo que necesitéis. Aplausos. 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 Aplausos.